¿Saben qué es una capacitación integral? Nuestra metodología no solo tiene que ver con el fútbol, sino también el fútbol y los valores. Es más de 120 años de historia. Los hechos diferenciales en clubes que no solo existen por su trayectoria deportiva, sino también por su arraigo comunitario. No sean simples entrenadores, no sean simples profes que bandan su clase y se van, involucrense. En alianza con Fundación River llevamos a cabo esta capacitación de escuela de formadores. Quedarnos con la importancia de acompañar desde una mirada integral. El fútbol en particular puede ser esta llave que permita un cambio en el futuro. Ser consistente, una de las claves para poder lograr ciertos objetivos que nos ponemos en la vida es ser consistente con lo que hacemos. Hay que transformar de alguna manera la visión en acciones cotidianas, hay que hacer todo eso.